Ech, versus Chris Jericho, versus 26, por el campeonato del año pasado. Aplex. Ech, creado, versus Chris Jericho. Ech, versus Chris Jericho, versus 26. David, chukefiti, PS3, Messi. Lucha grandiosa, está por suceder. David, chukefiti, PS3. En curso de 26, escenario creado. Ech, versus Chris Jericho, for the 4-0, chukefiti. Siete luchas, una caída, y es por el campeonato del año pasado. Campeonato del año pasado, por el rey es por el campeonato del pasado. Lucha histórica, reyendo de lucha histórica. Live in the legendary match, disappointing, en Rhyo Life, versus 26. Chris Jericho, 6. Blaine de Arizona, qué coincidencia. Blaine de Arizona. Ech, versus Chris Jericho. WKW Champion, Ech. Aquí es al revés. El campeón es Ech. ¿Qué puede hacer Chris Jericho? De revés. ¿Por qué tiene el tema de esta parada? Ech, the WKW Champion. Defiende el campeonato del año pasado. Contra Chris Jericho. Contra Chris Jericho. El campeón es Ech. El campeón es Ech. Tiene que ganar Chris Jericho porque en Vierra ganó Chris Jericho. Ech, este número 8. El campeón es Ech. ¿Por qué? El campeón es Ech. Y el campeón es Ech. y es creado también en realidad son de consciencia que se ha recorrado siempre es un barrio de cualquier parte del mundo y fue en línea de la zona de consciencia La gente lo quiere, pero no tienen que ir a un campeonato. Se hace oscuro. Mucha histórica, mejor se va a cambiar. Que en Tocalypse es amazing. en el trinco suministro en el estiro en el turismo muy bien y si no se está haciendo su línea de vida histórica hace 5 años más de 6 años en el 2010 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 es un gran esfuerzo para la revista Lucha el señor es creado y el proponente es creado preparado para que no te viene el interruptador que es que es el co viene el interruptador y y su oponente y 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